El delegado de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, Jorge Villar, rechazó que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación doblegue a la federación, luego de que logró que aceptaran pagar la nómina inflada que el magisterio presentó. En este sentido, el funcionario federal dijo ver un proceso de diálogo que está dando resultados, al tiempo de añadir que los 81 mil mentores que se presentaron como integrantes de la nómina lo hizo el gobierno del estado en coordinación con la sección 22. Yo creo que hay un proceso democrático de cambio en el país y que en ese sentido hay un diálogo y ese diálogo da resultados. El diálogo es tomar parte de lo que piensa la parte oponente, la parte del adversario, la parte que está enfrente y también que el adversario, el oponente tome la parte que la otra que está proponiendo. En ese sentido, yo creo que se van dando coincidencias y nosotros privilegiamos las coincidencias y no las diferencias. Agregó que en este momento hay un proceso de confianza del papel que se está desempeñando y la sociedad lo que demanda es la calidad en la educación como transparencia en el tema. Finalmente, Jorge Villar aseguró que este proceso de negociación y diálogo que se lleva a cabo con la sección 22 del CENTE y la federación, así como los acuerdos logrados, no impedirán que la reforma educativa se aplique en Oaxaca. Con información de Alondra Olivera para Diario Televisión, Néstor Ordóñez. ¡Gracias!